Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¡Feliz martes! Ok chicos, el día de hoy vamos a repasar unos verbos que ya habíamos visto y el uso de can y can't. ¿Puedo o no puedo? ¿Sale, vale? Entonces, vamos a decir los verbos, los van a repetir conmigo, ¿ok? Y vamos a checar su significado. ¿Listos? ¿Listos? Fly. Repeat. Fly. Very good. ¿Qué significa fly? ¿Se acuerdan? Volar. ¡Muy bien chicos! Ok, siguiente verbo. ¿Listos? Run. Repeat. Run. Run. ¿Y qué significa run? ¿Se acuerdan? Correr. ¡Excelente! Very good. Ahora, swim. Repeat. Swim. ¡Excelente! ¿Qué significa swim? Nadar. Very good. Jump. Repeat. Jump. Jump. ¿Qué significaba jump? Saltar. ¡Excelente! Very good. Ok, siguiente. Climb. Repeat. Climb. ¡Excelente! ¿Qué significa climb? Climb. ¡Fuá! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Escalar! ¡Escalar! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ok. Ahora vamos con play. ¿Qué significa play? ¡Ah, no! ¡Perdón! 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 Play. Again. Play. ¡Muy bien! Ahora sí. ¿Qué significa play? Tenemos dos significados, ¿se acuerdan? Uno es... Jugar. Y el otro... Pam, 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 pam. Tocar un instrumento musical. La acción de tocar un instrumento musical, le decimos play. Por ejemplo, play de guitar. Play de piano. Para, 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 para. Play de flute. Sale, ¿vale? Muy bien. Siguiente. Watch. Repeat. Watch. ¿Qué significa watch? Por ejemplo, watch TV. Ver. Muy bien. Cuando nos referimos a ver la tele, ver un video, ver una película. ¿Sale, vale? Muy bien. Y finalmente tenemos el verbo cook. Repeat. Cook. Awesome. ¿Qué significa cook? Es lo que hace mamá en la kitchen. Cocinar. Very good. Excellent. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a repasar qué significa can. Puedo. Puedo. Entonces, si yo quiero decir que yo puedo decir, yo puedo hacer algo, ¿cómo voy a decirlo? ¿Se acuerdan? I can y mi acción. Por ejemplo, si quiero decir, yo puedo jugar, ¿cómo lo digo? I can play. Very good. I can play. Si yo quiero decir, yo no puedo, no puedo volar. I can't fly. Very good. Yo no puedo volar. Excellent. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a estar repasando estas palabras, sale, estos verbos y esta oración. Entonces, lo que yo necesito que tú hagas es que repitas, sale, con la oración I can, las acciones que tú puedes realizar, de estas que acabamos de revisar, sale, y me pongas con I can't, las que no puedes hacer. Entonces, no necesitas escribirlas en ningún lado, simplemente es que tú estés diciendo las oraciones. Por ejemplo, si tú puedes cocinar, vas a decir, I can cook, pero si no puedes cocinar, vas a decir, I can't cook. Y así, sale, con los verbos que vimos, fly, run, swim, jump, climb, play, watch, cook, me vas a decir, vas a decir en voz alta oraciones, diciendo si lo puedes hacer o si no lo puedes hacer. ¿Sale, vale? Bueno, chicos, pues esto es todo por el día de hoy, es nuestro repaso del día de hoy. Les mando un besote, un abrazote, los quiero mucho, sale, vale, portes bien. Los observo. Obedezcan en casita ya sus mamis, sale, vale. Besote, abrazote, los extraño mucho. I will see you tomorrow. Bye.